Hola mis queridas amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy estamos acá reunidos, ¿por qué? ¡Vamos Boquita! Porque hoy juega Boca, se enfrenta a Barcelona Sporting Club de Guayaquil que ya nos encontramos allá en Ecuador y la verdad que lo subestimamos pido disculpas a la hinchada del Barcelona si se sintió ofendida con mi video anterior la verdad no era la intención, esto es fútbol y el fútbol viste, media se picantea pero esto es con cariño, somos rivales, no enemigos, acuérdense siempre de eso chicos y quiero decirles que me gustó mucho su forma de jugar, me gustó mucho como jugó Barcelona esperemos que Boca en esta oportunidad seguramente va a ganar, si seguro que va a ganar Arre no, Ruzo parece que de vuelta viene con un mix para enfrentar al Barcelona no sé qué le pasa, no sé por qué no se quiere tomar este encuentro en serio evidentemente es como que dale loco, no lo subestimes, es un equipo rival, es de Ecuador pero no por eso hay que subestimarlo pero bueno, quiere cuidar, yo entiendo, tenemos un partido muy fuerte contra Racing acá en la Libertadores todavía estamos en la fase de grupos así que por eso está relajado, va a cuidar a Tevez, cosa que a mí me gusta que Tevez juegue todos los partidos pero bueno, está bien, qué sé yo, Ruzo ni siquiera va a estar en la cancha, imaginate porque está juzgado, qué sé yo, aprovecho de paso y quiero felicitar a River que ayer hizo algo épico, hicieron algo épico a nivel fútbol creo acá Argentina, es una locura, una locura lo que hizo Enzo ahí en el arco realmente mi admiración por Gallardo porque realmente, posta, posta, no parece River no parece River, está haciendo que las gallinas pongan huevo o sea, algo que nunca en la vida vi, o sea, no es locura no, pero posta, posta, Enzo, mi admiración por vos también sos un chabón que le pone el pecho y va para adelante y eso vale, vale muchísimo así que bueno, parece que River se está haciendo de boca, no sé qué onda arre, por qué tiraba a Bip, está dando a dar bueno, nada, amigas, amigos, Marc Mejorate, queridos amigos de Ecuador espero que el partido esté bueno, que sea siempre con muy buena leche y que gane el mejor mi predicción para el día de hoy, creo que, creo que para mí para mí, ojo, para mí hoy gana Boca 3 a 0 tranca, o sea, no sé si tranca, pero gana 3 a 0 cómodamente estamos jugando una bombonera yo sé que el Barcelona Sporting Club el otro día demostró que juega muy bien tienen a este jugador Díaz que la rompe yo les comento también mi segundo apellido Díaz así que es algo que viene por apellido, no sé si me vino a jugar a mí a la pelota si siguen mis historias de Instagram van a ver que tiro algunas jugadas así que bueno, amigas, amigos, muchas gracias por estar acá ahora vamos a ver qué onda este partido que empieza en minutos esto es solamente el calentamiento vamos a verlo no no salí boludo roja, roja, juez, roja roja por qué no saco tarjeta ahí no puede salir Boca, boludo como puede estar jugando tan mal, chicos, qué onda como puede ser bueno, pero que jueguen atrás entonces claro, está solo Villa allá pero lo comieron pero por qué no le avisan que lo comen, boludo como puede ser Benito explícame cómo puede ser, mi amor la reputa madre, loco coño de Boca con Boca con Tévez apoya la dice de línea y el presidente Chael Pato bueno, terminó el partido la bombonera empató Barcelona contra Boca Juniors y la reputa madre yo no sé a qué mierda estamos jugando, chicos sinceramente no entiendo a qué está jugando Boca o sea, al primer tiempo unos pelotudos bárbaros sinceramente arrancaron como que la tocaban la tocaban y de repente perdieron el control de todo el partido una estupidez yo no entiendo cómo puede jugar así son Boca o sea, no sé qué te pasa en la cabeza ruso, por favor acomodate los patitos en el segundo tiempo sí mejoró pero no hicimos nada me están jodiendo a qué mierda estás jugando Boca o sea Barcelona se tiró para atrás no hizo nada ni llegó al arco Díaz no la vio ni cuadrada ni así le pudimos ganar me están jodiendo o sea, realmente son conscientes de lo que están haciendo están destruyendo un equipo pero bueno, qué sé yo, nada quiero felicitar a los chicos de Barcelona la gente de Ecuador realmente hizo un partido brillante era lo que tenían que hacer se acomodaron muy bien en el grupo bien, bien ahí que siguen a Libertadores ahora nosotros estamos más ajustados pero bueno, nada qué sé yo hay que ver hay que ver si jugamos el domingo contra Racing todavía no se sabe porque todos los días una nueva acá a ver qué pasa se acaba el fútbol sigue el fútbol qué mierda pasa coronavirus y la reé así que bueno bueno, nada amigas, amigos gracias por estar acá por bancarme por seguirme en otro partido espero no haber ofendido a nadie con alguna alguna de mis palabras y nos vemos en el próximo video chau chau ah, no olviden de suscribirse muy importante ahora sí nos vemos en el próximo video chau 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 chau